Música Bueno Octavio, a ver, contame primero la jugada del gol ¿Te sorprendió un poquito? ¿Esperabas por ahí que te quede ahí sola? Sí, la verdad que lo vi al Pitu que iba a tirar al centro pero pensé que el arquero la agarraba, la verdad pero donde vi que dudó, bueno, fui atrás y la verdad que me quedó ahí, pude convertir Y la otra que te quería preguntar, la del segundo tiempo que corriste desde la mitad de la cancha, llegaste al área, te tapó el arquero te llevaste los carteles y caíste del otro lado, dijiste no me levanto más No, la verdad yo estaba cansado, pero bueno había hecho un desgaste bastante grande, así que nada, pero contento por la victoria ¿Se terminó sufriendo un poquito más de lo que por ahí se preveía? Sí, por ahí lo podríamos, no creo que lo pasa siempre casi, a verlo cerrado un poquito antes, pero bueno, nada yo creo que fútbol y ellos también juegan y la verdad que contento porque ganamos y seguimos prendidos ahí arriba Eso que dijiste, lo que pasa siempre, lo hablábamos en un momento de la transmisión en el partido y ya por ahí dijimos fecha 13 ya es como parte de Albois Sí, sí, yo creo, pero si vos te ponés a mirar el partido no llegaron ellos con mucha claridad, la verdad que no poner el título no sacó ninguna pelota complicada Una en el primer tiempo y después la jugada que anula Claro, después no, yo creo que no nos complicaron mucho así que nada, la verdad que tenemos que seguir así Albois está cuarto ahora y el goleador está en racha ¿Qué sigue? Nada, paso a paso, nosotros tranquilos tenemos que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando en la semana ahora nos está compartido lindo el lunes de local con nuestra gente y la verdad que lo tenemos que llevar adelante de la mejor manera Habiendo ganado dos y viendo como llegan Albois y Temperley el hincha Albois ya dice el tercero también Y ojalá, ojalá, nosotros nos preparamos para eso y la verdad que estamos muy comprometidos con la causa y la verdad que estamos muy contentos Gracias Octavio Muchas gracias